Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se profundiza el trabajo en contextos de encierro en Córdoba. El pasado 26 de junio, referentes del área de cooperativismo en contextos de encierro y liberados de FECOTRA, asistieron a una jornada cooperativa en la provincia de Córdoba. Invitados por la Federación de Cooperativas IFICOTRA, dicha jornada fue organizada para mostrar las diversas actividades que esta federación viene realizando para promocionar el cooperativismo. Una de las actividades es el apoyo brindado a las cooperativas Fuerza y Futuro, cuyo emprendimiento consiste en crear un centro de fotocopiado dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es por ello que los referentes del área del cooperativismo en contextos de encierro y liberados, Marcelo Vargas y Julio Fuque, se reunieron en la Casa de Altos Estudios para gestionar, entre otras actividades, la firma del convenio de colaboración entre FECOTRA y la Universidad Nacional de Córdoba. El ministro de Justicia de Santa Fe entregó documentos a organismos de derechos humanos. El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Juan Luis, entregó documentación que se encontraba en poder de la provincia sobre la represión de 1975 en Villa Constitución. Esta documentación será incorporada a la causa judicial en donde se encuentra el caso del militante Raúl Horton, padre del presidente de FECOTRA, Cristian Horton. El fiscal Gonzalo Estara destacó que el gobierno provincial viene aportando documentación a la causa y en esta oportunidad decidió hacerlo público porque los procesos de verdad y justicia son responsabilidad de todos los estamentos del Estado. Fortalecen sus emprendimientos las cooperativas de trabajo Uníxono y Ser Arte y Parte. Las cooperativas de trabajo Uníxono y Ser Arte y Parte, ambas asociadas a FECOTRA, accedieron al crédito a través del proyecto Fuerza Solidaria. Estos prevén la incorporación de capital a través de créditos blandos para asociados, quienes deciden financiar su estructura productiva. Uníxono recibió un crédito de 63.000 pesos que será utilizado para la realización de un centro de procesamiento de datos y para la compra de equipamiento para la cooperativa. Ser Arte y Parte es una cooperativa de trabajo que fundó en la ciudad de La Pampa una institución en salud mental. Los 80.000 pesos de crédito servirán para la compra de insumos de trabajo y la puesta a punto del edificio en el cual funciona el centro de día. Ampliamos este tema con la palabra de Gabriel Hernández, perteneciente a la cooperativa Uníxono. Bien, Gabriel, ¿cómo fue recibido por Uníxono este crédito que otorgó FECOTRA? ¿Y cuánto tiempo estuvieron esperándolo? La verdad que el crédito se dio muy rápido. Desde Uníxono intentamos ver la manera de poder llevar adelante este emprendimiento que teníamos junto con la Federación de Cooperativas de la Tecnología de un centro de procesamiento de datos. Y la realidad es que se dio medianamente rápido. Hablamos FECOTRA y nos dieron el OK enseguida para poder avanzar por este lado. Y necesitábamos mejorar un poco nuestra infraestructura, ya que nosotros nos dedicamos a trabajar con las computadoras y hoy en día necesitábamos mejorar las computadoras que teníamos en nuestras oficinas y logramos mejorar todo eso y avanzar con nuestro desarrollo. Esta inyección de dinero es un empujoncito importante, ¿no? Para una cooperativa. Realmente con un crédito tan blando y con tanta eficiencia, como te mencionaba, fue muy rápido a la hora de decir necesitamos hacer esto, surgió esto enseguida. La verdad que en ningún lado podés conseguir de esta manera. ¿Cómo cambia la forma de trabajo a partir de esta nueva inversión, de este equipamiento que han podido comprar con el dinero? Realmente en nosotros lo que nos afecta más es la velocidad de trabajo. O sea, más que nada es eso. No es que podemos hacer más cosas por esta inyección de dinero, sino que mejoramos en la manera de poder hacer las cosas o más cómodos, por así decirlo. Y por otro lado, en la inversión que estamos iniciando por el lado del data center, eso es un trabajo más que se va a poder avanzar más rápido. Esa es una realidad. Taller sobre género en la Unión Papelera Platense. El viernes 27 de junio se llevó a cabo un taller organizado por el Área Género de FECOTRA sobre la autoestima e identidad de género. El encuentro se realizó en el marco del programa de la Escuela Latinoamericana de Formación Integral de Mujeres Cooperativas de Cooperar. La jornada fue coordinada por María Laura Coria y Nelida López. Contó con la presencia de compañeras de las cooperativas Futuro Ensenadense, Unión Papelera Platense, Prisma y Las Diagonales. El taller buscó fortalecer los conceptos de autoestima, identidad, derechos de las mujeres, liderazgo, resolución de conflictos y profundización de la participación de las mujeres en sus cooperativas. También se trabajó sobre la elaboración de proyectos a los fines de que sean partícipes activas de la autogestión en sus cooperativas. Día Internacional de las Cooperativas. El pasado 5 de julio, como cada primer sábado de este mes, se celebró el Día Internacional del Cooperativismo. Esta fecha fue establecida hace más de 90 años por la Alianza Cooperativa Internacional y desde hace 20 es reconocida también por la Organización de las Naciones Unidas. Este año, el movimiento cooperativo celebra su Día Internacional bajo el lema Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos. Cristian Horton, presidente de FECOTRA, deseó que continuemos buscando el camino de la unidad en el marco de la CNST y de cooperar con las esperanzas de vivir un mundo mejor, haciendo todos los esfuerzos para dejarle a las próximas generaciones un lugar más justo y equitativo. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info arrobaficotra.org.ar